¿Qué está pasando? Todo está bien, mi amor. Tranquila. ¿Mamá? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? Tranquilos. Tranquilos, estamos bien. Tranquilos. Tranquilos. ¿Dónde? 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 ¿Mamá? 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 Tranquilos. ¡Tranquilos! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué vinieron hasta aquí. No queda nada. Por favor. Hay gente allá afuera que hay que salvar. No lo sabes, ¿verdad? Yo sí. Las personas que quedan no vale la pena salvarlas.